Tetahuasapucay, el grito del pueblo. Somos una mujer muy trabajadora, somos gente antigua, nacida y criada acá en el barrio. Pero si uno... Permiso, ahora a mí me toca. Tengo 87 años cumplidos, siempre he trabajado como empleada doméstica. No se puede salir más, todos tienen miedo. Esa es la realidad. Y en eso vivimos y nos da gusto más vivir así. Vos tenés que estar todas las horas bajo llave. Y ojalá que la gente tome conciencia y lealmente vayan y voten por la concentración. Para que nosotros podamos... Porque de qué nos sirve, que se unan, que nos unamos, que esto y aquello. Y al final, en la hora de la verdad, se va a hacer nuestra vida macanada y vota nuestra vida por lo que no tiene que votar. Y al final, ¿en qué quedamos? Cambio, queremos cambio. Por favor, cambio es lo que queremos. Entonces, si yo me voy a votar, yo no me voy a votar por mí. Yo me voy a votar por ustedes, por las jóvenes. Con Efraín, Sole, la concertación y voz, el cambio ya llega.